A quien le llegó un revés es al presidente López Obrador y otra vez desde la Suprema Corte de Justicia que tanto ataca. El ministro Javier Lainez suspendió la desaparición de los tres fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Esta medida evita que los 15 mil millones de pesos regresen a la tesorería como era el plan del presidente. La medida cautelar fue autorizada después de que el ministro Lainez admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores y diputados de la oposición. Por cierto, la Comisión de Justicia del Senado citó este miércoles 6 a comparecer a María Eréndira Cruz Villegas. Ella deberá presentarse a la una de la tarde como parte del proceso para determinar la idoneidad de la segunda terna de aspirantes a la Corte que envió el presidente López Obrador. La comisión determinó que ya no era necesario volver a citar a las otras candidatas, a Berta Alcalde y a Lenia Batres, porque cumplieron este requisito la semana pasada al ser parte también de la primera terna.